En el marco del Mes del Medio Ambiente, la Municipalidad de Hualpén ha realizado una serie de actividades comunales para fomentar el reciclaje y el cuidado de nuestro entorno. Y una de ellas se efectuó en Caleta Lenga, donde los locatarios gastronómicos recibieron desgrasadoras donadas por esvío para reciclar el aceite que a diario ocupan en sus restaurantes y así no se vaya por el desagüe de agua potable. Y también recibieron contenedores de reciclaje de vidrio para almacenar botellas, vasos o todo lo relacionado con cristal. Hoy día en Caleta Lenga estamos dando inicio a la campaña Toma el Sartén por el Mango. Creo que buscamos con esto a través de una alianza estratégica con la empresa Bio y también con Cristalería Toro es poder potenciar el polo gastronómico que tiene esta caleta. Principalmente lo que buscamos acá es minimizar los riesgos que trae el almacenamiento de aceite y para ello estamos disponiendo de desgrasadora para poder disponerlo acá a los locatarios. Y por otra parte, mediante Cristalería Toro, poder también entregar contenedores para el almacenaje de vidrios y por supuesto evitar riesgos considerables que han ocurrido durante estos últimos tiempos en nuestra caleta. Bueno, a mí me parece excelente porque como ellos hicieron una catástrofe de la gente que no tenía los... los cuatro se llaman para los desgrasadores, esa es la gente que realmente está contaminando. Pues entonces ahora que ellos venían a poner eso para nosotros está muy bueno porque ya estábamos viendo que había muchos problemas con la... con el descargue de las aguas. Bueno, yo estoy agradecida porque antes yo echaba lo que el aceite, el reciclaje en botellas plásticas. Pero ahora como tengo esa desgrasadora, de grueso. Ahora los locales gastronómicos de Caleta Lenga podrán contribuir al reciclaje responsable de la comuna ayudando a cuidar nuestro hermoso borde costero y el medio ambiente. En la conocida Ruca Mapuche del Cerro Amarillo, en la Municipalidad de Hualpén firmó un nuevo convenio con el Servicio de Salud Alcahuano para implementar en la comuna un programa especial en salud y pueblos indígenas que permitirá dar un enfoque intercultural en los CESFAN y CECOF de Hualpén como lo es la medicina mapuche dando así mayor espacio de participación al pueblo mapuche existente en la comuna. Hualpén debuta en primer año con este programa especial de los pueblos indígenas cuyo objetivo es fomentar de alguna forma la interculturalidad el trabajo que tiene con los CESFAN, con los hospitales para que la comunidad mapuche pueda tener un espacio de acercamiento y dar la cultura con pertinencia como solicitan. Tenemos recursos destinados para esto para que cada una de las agrupaciones presenten su plan de trabajo que ya está levantado. Este convenio es muy importante, es un convenio para revitalizar a nuestra asociación vamos a contar con un recurso donde nosotros vamos a poder realizar diferentes actividades y también no dejar de mencionar que nuestra asociación ya lleva 27 años trabajando en diferentes ámbitos, sobre todo en la espiritualidad de nuestro pueblo mapuche con este convenio nosotros podemos ver que hay un interés de parte de las autoridades comunales y también de gobierno para con los pueblos originarios. El convenio permitirá la implementación de actividades como capacitaciones, pasantías, talleres y otras iniciativas con la comunidad trabajadas en conjunto con la asociación mapuche Nehuenquín Pupéni de Hualpén. La alcaldesa de Hualpén acompañó a la Policía de Investigaciones en la conmemoración de sus 85 años como institución al servicio del país. En la oportunidad fueron reconocidos funcionarios en retiro por su destacada labor y compromiso con la seguridad de las personas donde la máxima autoridad también destacó las gestiones que se están realizando para contar con un cuartel de la PDI en la comuna. Hualpén celebró el Año Nuevo Mapuche con las dos agrupaciones existentes en la comuna. Una de ellas se llevó a cabo en la Casa de la Cultura con la asociación mapuche Hualpén Huac Mapu donde vecinos acompañaron la ceremonia alrededor del Rehue que es el altar sagrado de este pueblo originario para dar la bienvenida al solsticio de invierno. La municipalidad de Hualpén ha querido reconocer al pueblo mapuche urbano que tiene nuestra comuna. Si bien es cierto que tenemos dos asociaciones de mapuche urbano una de ellas es la asociación que hoy día ha querido también conmemorar y celebrar el Huetripantu. Aquí en el Cerro Amarillo es un lugar muy tradicional hace ya 27 años que es celebrado por la asociación de mapuche Nehuen Tumpupeñi y nosotros como municipio a través de la oficina de pueblo originario no podíamos quedarnos abajo de ello. Hemos querido reconocer el trabajo que se ha desarrollado acá y por supuesto eso lo hemos ido transmitiendo como por ejemplo en los talleres de Mapudungún que hemos entregado a partir de este año 2018 a los vecinos de manera gratuita. Luego la jornada culminó en el rehue del Cerro Amarillo donde la asociación mapuche Nehuen Tumpupeñi realizó su ceremonia junto a familiares, autoridades y vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.